Hola buen día, hoy haremos una pequeña descripción de este vídeo, tamales de hoja de plátano Los ingredientes son En una cacerola se echa el chile de mole o más conocida como chile morita o chile pasilla o mulato Se le corta los babaritos y luego se le quita las semillas para que no pique tanto En la misma cacerola se le agrega los tomates, los 6 tomates con agua limpia para que se cosa y así poder licuarlos Al final así quedaron ya bien cocidas, se licúa y así queda la pasta, un color rojo y sabroso Para eso se tiene que agregarlo, agregar en un recipiente donde estará la carne ya bien lavada Junto con esta mezcla Estas son las hojas que se utilizarán para hacer los tamales De ahí mamá corta las carnes en pedazos que son 4 kilos de carne de puerco Se lava para luego mezclarlo junto con el chile de mole Así se tienen que cortar en pedazos para que salgan bien los tamales y estén bien Ya depende de uno como lo quieras, si grande o chico las carnes va dependiendo de cada kilo Aquí se lava la carne dos veces para que esté limpio y ya junto en un traste para que se parara de echar junto con la mezcla de lo que es el chile de mole Y ya bien lavaditos la carnita, vean chicos como está de blanco Se mezcla el chile de mole junto con la carne de puerco ya picada Para luego sazonarla con un poco de sal y echarle un poquito de agua para que esté un poquito espeso Para esta mezcla de chile de mole se le agrega un poquito de agua para que esté bien listo y preparado a la mezcla Junto con un poquito de sal sazonado ya dependiendo de uno como le gusta recibir un poquito de sabor Le echa un poquito de la misma mezcla del chile de mole se le mezcla junto con la carne para luego sazonarlo con un poquito de sal Ya se devuelve todo el chile de mole junto con la carne para luego sazonarlo con un poquito de sal Volvemos a probarlo de sal para saber si está bien ya luego para eso le echamos un poquito de agua para que no esté tan espeso Y se pueda agregar a la masa junto con para hacer los tamales y envolverlos porque luego se rompe o se tira el líquido Así es el proceso se tiene que mezclar y mezclar todos los ingredientes de lo que es el mole junto con la carne para que no esté tan espeso Ya de ahí se le agrega lo que es punto de sal se prueba para luego intentar ahora con la masa la masa se le echa un poquito de agua para que esté también un poco de espeso Se le agrega este punto de sal y al final se tiene que volver a revolver tiene que estar revolviéndose para que no esté tan espeso y no tenga tantos grumos Para que se puedan hacer los tamales bien hechos Se tiene que probar nuevamente de sal Dije muchas veces sal porque si se tiene que probar bien el sabor de lo que es el chile de mole junto con la carne Luego de ahí mamá echa un poco de agua para que esté un poco espeso Sin que tenga tantos grumos para que se puedan hacer los tamales bien hechos Ahí mi mamá estuve intentando tres veces mezclar todo lo que es la masa junto con el agua para que esté un poco más espeso Y que no tenga tantos grumos o esos burbujas que quedan con la masa Porque a veces la masa está un poco más caliente y no se puede mezclar bien O a veces quedan esos grumos o esas bolitas de aire A veces así sucede porque el tamales nuevo o está un poco más caliente o le echan un poco de cal Pero al final así sale mi mamá lo cuela para que no tenga tantos grumos Y ya listo preparado todos los ingredientes junto a la masa lo que está espeso y la carne junto con el mole Para luego de ahí se lava lo que es las hojas para que para quitar lo que son las impurezas que tiene la hoja Como basuritas o así un poquito de tiefa se lava bien para que esté limpio para ya preparar junto a los tamales Se tiene que estar así para que no tenga tantos grumos y así es como quieran Luego se lavan para estar limpios y ser los tamales Ahí está la preparación de los tamales listos y para hacerse ya Al final mi mamá echa unos alotes para que se cozan junto con los tamales Ahí está el preparado lo que lleva el tamal de hoja En algunos comentarios decía porque los tamales se veían así con líquido Porque era tan líquido que se veía más la masa que los tamales Es que el sazón se lleva diferente de modo Cada quien hace diferente de los tamales como lo hagan ellos en diferentes Mi mamá lo hace así a su modo y salen bien ricos y sabrosos En cada estado lleva sus diferentes ingredientes a los tamales Lo hace de diferente modo Acá lo hacemos así con un poquito líquida Espesa para que sepa bien y rico el sabor Para que sepa más los tamales de esa carne y el sabor que lleva Digamos más que cada quien tiene su sazón Cada quien sabe como hace los tamales Y sepan bien Mi mamá se hace siempre los tamales deliciosos y sabrosos Chequen como los envuelve Esa es su forma de envolver los tamales Aquí les dejaré mis redes sociales como son Facebook y TikTok Para que pasen a ver mis videos Así como estos Ahí tengo videos cortos pero son videos que he hecho Así prepara mi mamá los tamales Los envuelve y hace el sazón que ella siempre hace en los tamales Así quedan los tamales Al final de este video verán como queda el sabor y el rico aroma que La envoltura de los tamales y el procedimiento que lleva en las hojas Para que no se rompan y no se tire lo que es la mezcla Así como la carne para que se caza bien junto a la vaporera Este es el procedimiento que hace mi mamá para envolver los tamales Este es el procedimiento de la envoltura de tamales para luego echarlas en la vaporera Para que se cazen bien Junto con eso nosotros echamos unos elotes para que se cosan Y no En total salieron 45 tamales para poner a nuestra ofrenda para el día de muertos Así salieron los tamales listos y calentitos Chequen como quedo Pero ahí mi mamá se lo olvidó poner los elotes Ya lo tuvo que sacar de nuevo para poner ahora si los elotes para que sirvieran bien Y no se aplastaran junto con los tamales Chequen como va Aquí se acomodaron bien los tamales Se acomodaron para que no se aplastaran y no se retiraran lo que llevaba la mezcla Pero al final mi mamá creo que se lo olvidó una cosa Poner los elotes abajo para que no se aplastaran y así se coseran bien En la vaporera si cabieron todos los tamales al final Y al final se coseran bien Estuvieron muy buenos esos tamales ricos salieron Ahí mi mamá está tapando los tamales bien para que se cosan bien Con las mismas hojas que sobraron de los tamales Para estos procedimientos de hacer los tamales al final así quedaron Y supieron buenos ricos Que al día siguiente se volvieron a hacer otra vez Pero ahora si se hicieron tamales guisados Hicieron dos tipos de tamales Tanto los tamales normales como tamales guisados Que es los tamales guisados son de hoja de maíz Y llevan diferentes ingredientes Que son ahí es la pasta de mole y la carne Diferente de carne puede ser de pollo Al final si quedaron los tamales ya terminados Y puestos en la vaporera para que se cociera Casi tardó como dos horas con 30 minutos para cocerse Y así quedó al final el proceso Chequen como quedaron los tamales ya cocidos Para comer y listo para probar Así quedaron muy calentitos Recién calentaditos Para ponernos en la mesa y comer Al final si quedó este video Gracias por ver este Suscríbase a este video Y no se olvides compartir Fíjese como quedó el tamales rico y delicioso Y muy calentito Acompañado con una coca Un vaso de refrescos Para acompañar este delicioso tamales Gracias por este video Hasta pronto Gracias por ver este video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!